Sí Él murió en un concierto de rock, él murió En un concierto de rock, él murió En un concierto de rock, de verdad, de verdad Él murió en un concierto de rock, él murió En un concierto de rock, él murió Concierto de rock, de verdad, de verdad, de verdad Te pincharon por negro Y todo se terminó Te pincharon por negro Y todo se acabó Él murió en un concierto de rock, él murió En un concierto de rock, él murió Concierto de rock, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad Ah El El De verdad es que az demonio ów